Un saludo a todos La era de los remakes y del rescate de juegos antiguos acaba de asentarse con el lanzamiento de este Monster Boy and the Curse Kingdom para Switch Y es que no se trata de un remake al uso, es una continuación en toda regla Ya que su anterior versión salió cerca del lanzamiento de la sobretatil de Nintendo Acordaos, el adictivo Wonder Boy de Dragon's Trap Un magnífico plataforma relleno de puzzles y salpicado de acción muy old school Todo esto tiene de común denominador con el título que nos ocupa ahora mismo Que no se te olvide ni el escudo ni la espada Porque te van a hacer falta, acompáñame La esencia pura del juego es la de un metroidvania con toques plataformeros y algo de acción 2D Pero con un apartado artístico digno de elogiar y personalidad propia Algo heredado de su homólogo Wonder Boy Básicamente nuestro protagonista adquiere la habilidad de transformarse en diferentes personajes animales Además cada transformación cuenta con sus propias habilidades que tendremos que utilizar para ir avanzando y sorteando los diferentes puzzles La combinación y uso de dichos dones animales es la clave para avanzar Y ya os digo que la dificultad y la curva de aprendizaje es una delicia Y a la de poco de empezar ya no querrá soltar el mando Para romper con estas mecánicas plataformeras hay algo de acción Muy sencillita pero que sabe enganchar Llevaremos un escudo y una espada y en ocasiones con los propios puños Armas y armaduras serán desbloqueadas con el devenir del juego Que además podrás mejorar al abrir nuevas zonas con las habilidades de cada animal Todo está conectado de forma muy orgánica Confiriendo la etiqueta de metroidvania al título Incluso han tenido a bien incluir portales de teletransporte Para poder agilizar las visitas a según que zonas Los puzzles son muy variados Algunos más evidentes que otros E incluso hay más de uno que está muy bien integrado con el escenario Y lo hace de una forma totalmente magistral Y además tiran de una lógica bastante competente Este Monster Boy entra por los ojos A pesar de contar con mecánicas de juego en 2D Integra en su aspecto gráfico la modernidad con lo old school Absolutamente todo ha sido dibujado a mano Las animaciones sorprenden por su fluidez y han sido cuidadas con mimo El apartado sonoro acompaña, y nunca mejor dicho Con artistas de la talla de Sakubara, Koshiro, Oshimotsuki, entre otros Gente que está bajo las músicas de los Golden Sun o Symphony of the Night Ahí es nada Monster Boy es un juego que no debe faltar en ninguna jugoteca Es un juego fresco y desafiante cargado de puzzles, exploración y aventura En un precioso mundo lleno de enemigos y perfecto complemento en la Switch en modo portátil Donde el título se luce de forma apabullante Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestros comentarios debajo del vídeo Un buen like para ayudar a crecer a la comunidad Y pasad por nuestras redes sociales Sed buenos y jugad a muchos muchos videojuegos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!